La Ceremi de Salud Francisca Sanfuentes, junto con la Unidad de Salud Ocupacional Uso, lideraron una reunión intersectorial para reactivar la mesa de trabajo de sílice con el objetivo de establecer acuerdos y compromisos que permitan llevar a cabo acciones de prevención en la silicosis y contribuir a la salud de los trabajadores de la región. La silicosis es una enfermedad pulmonar progresiva que se adquiere al inhalar partículas de polvo de sílice, lo que provoca la formación de cicatrices en los pulmones, fibrosis y dificultades respiratorias permanentes. Esta enfermedad está reconocida como uno de los principales problemas de salud ocupacional en todo el mundo. El Ministerio de Salud está llevando a cabo el Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis Planesi, desarrollado en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, con el objetivo de eliminar la silicosis en el país para el año 2030. La Seremia de Salud Francisca Sanfuentes explicó que después del periodo de pandemia están reactivando estas mesas de prevención de enfermedades laborales. En conjunto con los otros organismos involucrados desde trabajo, con las mutualidades y por supuesto con todo el sector público y privado, estas estrategias y estas mesas de trabajo en torno a la prevención de enfermedades laborales. Sabemos que nosotros todos y todas pasamos gran parte de nuestras horas diarias en nuestros espacios laborales y es así como las políticas de salud y seguridad en el trabajo son un foco muy importante en nuestras intervenciones, en el trabajo que nosotros realizamos y es por eso que estamos muy contentos de poder haber reactivado en conjunto con el equipo de salud ocupacional de nuestra Seremia de Salud estos espacios de trabajo que son intersectoriales y que van destinados a prevenir estos riesgos laborales, estas enfermedades laborales y en general a generar mejores condiciones desde el punto de vista de la salud para los trabajadores y trabajadoras de nuestra región. Los Ministerios del Trabajo y Salud consideran que este plan es un paso significativo para cuidar la salud y la seguridad en el trabajo, con el objetivo principal de erradicar esta enfermedad laboral en el país. Esta enfermedad no solo afecta la salud y calidad de vida de quienes la padecen, sino también a sus familias, situación económica y la productividad del país. Victoria Pulgar, en su rol de encargada de la Unidad de Salud Ocupacional Uso, explicó que la Mesa de Trabajo de Cilice busca establecer criterios y acuerdos regionales para implementar medidas de prevención en los lugares de trabajo y mejorar la salud y seguridad de los trabajadores. Bueno, la silicosis es una enfermedad profesional causada por la exposición a partículas de sílice. Esta mesa que hoy en día estamos realizando lo que busca es poder establecer criterios y acuerdos regionales para poder establecer medidas de prevención en los lugares de trabajo y contribuir a la salud y la seguridad de los trabajadores de nuestra región. Todos los trabajadores que estén expuestos a partículas de sílice, principalmente aquellas actividades donde hay movimientos de tierra, pulido, corte, específicamente el área de la construcción, laboratorios dentales, el agente de los albañiles, todo donde haya una ruptura de la corteza terrestre puede haber exposición a sílice. Bueno, regionalmente nosotros tenemos como estadística hoy en día cuatro enfermas profesionales. Es por eso la importancia de llegar a los lugares de trabajo y poder verificar el compromiso de los empleadores para implementar medidas de control por la exposición de la silicosis en los lugares de trabajo. Hoy en día nosotros contamos como Ministerio de Salud con un protocolo de vigilancia tanto en el área ambiental como de salud. Por eso es importante que los empleadores y los organismos administradores trabajen conjuntamente para poder establecer estas medidas de control que ayudan tanto en el área ambiental como en el área de salud de los trabajadores. Las empresas deben tomar medidas como informar a sus trabajadores sobre los riesgos de exposición a la sílice, evaluar las condiciones ambientales de trabajo, incorporar este riesgo en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y brindar capacitación sobre los riesgos y medidas de control. También se debe utilizar señalización de seguridad, elementos de protección personal y programas de protección respiratoria. La Secretaría Regional Ministerial de Salud y la Inspección del Trabajo serán responsables de supervisar el cumplimiento de estas medidas. La Mesa de Trabajo de SILICE logró la participación de al menos 40 personas de diferentes ámbitos laborales y de seguridad y salud de los trabajadores y se reunirá trimestralmente para continuar su labor en la prevención de la silicosis.